¡Aproximando! Impresionante amanecer. Mitch, ¿cómo lo ves? Con más nieve en la que pesamos y fresca, que no tiene ni base ni nada de nada. ¡Mapa eh! Esa máquina guaracina. ¡Buena Mitch! ¡Muy buena tío! Aquí estamos Mitch y yo sufriendo en este mixto cabrón, que ha hecho un eco. Primero, y estamos flipando a colores para pasar, que parecía inofensivo el resalte. Está tieso eh. Venga tío. Un pedazo negro de Mitchel. Está bien el eco. Con ganas de salir todos eh. Venga chicos, ánimo. Tenemos que estar muy cerca de la cumbre del pisco. Aonizando un poquito aquí en el pisco. A ver si somos capaces de salir a la cumbre, por favor. Ahí estamos, intentando salir. No voy a baquear. Chicos, siete y media de la tarde, cumbre el pisco. ¡Cumbre! ¡Vamos! ¡Ese equipo! ¡El río Ternura! ¡Hemos abierto una vía guapísima! ¡Hemos sufrido mucho eh! Pensábamos que vi baqueábamos en mitad de camino. Pero viene el pisco aquí con un chiquito ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!